... ...los domingos la actividad comercial suele descansar en el mirador... ...pero este era diferente... ...a tan solo un día de celebrar el décimo aniversario de su inauguración... ...este espacio ha decidido abrir sus puertas... ...y además volver a apostar por la cultura... ...dentro del programa El Mes de la Música... ...los jóvenes componentes de la Orquesta de Cuenca Corelli... ...han llegado a este centro comercial... ...para deleitar a toda clase de público con su actuación. El Conjunto Conquense, dirigido por el violinista y profesor... ...en el Conservatorio Profesional de Música de Cuenca, Alfredo González... ...ha interpretado un variado repertorio... ...compuesto por piezas seleccionadas de la tradición clásica. ... ...jóvenes de entre 10 y 15 años que desde octubre de 2011... ...no dejan de sorprender gracias a su intenso trabajo... ...que queda reflejado en su excelente puesta en escena... ...un recital completado con distintas actividades... ...en la ludoteca del centro... ...que vuelven a recordar que el Mirador está de fiesta. ...